Te extraño más que nunca y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo al amanecer Espera otro día por vivir sin ti El espejo no miente, me veo tan diferente Me haces faltar a tu No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar